¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les voy a enseñar a como acelerar el T-Force El video que subí hace unos dos meses más o menos Que era la última versión del T-Force Pues bueno voy a hacer un video para acelerar esa versión del juego Pues no sé si tener otra pues también le puede servir Ya que es para cualquiera Y bueno gente dicho esto comencemos Lo primero que vamos a hacer sería abrir el juego para que nos muestre esta ventana Y aquí pues nos vamos a ir a la carpeta Y aquí tenemos el T-Force normal que sea de 64 bits Y T-Force por T-Tentato que será para tener 2 bits Yo voy a abrir el 64 bits, hasta ya lo tengo abierto Morgamos la casilla de Windows, ponemos la resolución más baja Que será 4640, 480 Ponemos aquí en status very low Y aquí damos kill Y eso sería lo primero que vamos a hacer Lo segundo que vamos a hacer sería irnos a la descripción Que cual estará el enlace para descargar este archivo Y aquí nos va a quedar todos estos archivos Vamos a darle a este que se llama setup Damos click derecho, es utilizar como administrador Una vez lo hagamos abierto se nos va a abrir esta ventana Damos aquí click donde dice install low spec experience Y aquí se nos va a empezar a cargar esto Pues simplemente es ajustarlo un poquito Así que yo voy a apostar el video Con unas terminas nos va a quedar así Damos close, close setup Y una vez nos haya instalado nos va a quedar estos archivos Estos archivos aquí en el escritorio Nos abrimos este que dice Y aquí se nos va a abrir esta ventana Damos continue, continue, continue Todo low spec experience Y aquí se nos va a abrir esta ventana Esto es lo que nos va a abrir Nos vamos aquí a la parte de opcional optimization catalog Y aquí en este damos click aquí En este paso en blanco y buscamos aquí el juego Que sería The Forest Como pueden ver hay muchos juegos con los cuales podemos acelerar Con este programa que vamos a buscar The Forest Que está justo aquí Y damos aquí en install The Optimization Parler Y aquí se nos pone para buscar el escritorio del juego Aquí simplemente buscamos donde tenemos instalado el The Forest Que sería aquí el disco de The Forest Y ahí está Y bueno aquí se nos pone estos archivos en la carpeta Y luego una leemos aquí en la teotimization par Kage Entonces nos va a empezar a cargar el programa Aquí tenemos que esperar un momento Hasta que se nos abra la otra ventana De low spec experience que sería esta Y damos a stop low optimization Aquí vamos al espacio en blanco Y seleccionamos la resolución más baja que sería esa Damos execute optimization Se nos va a abrir este archivo cmd Y aquí damos sí Y damos aceptar Aquí nos pide permiso administrador Antes de eso Permiso administrador Damos sí y aceptar Y luego nos vamos al siguiente apartado Y hacemos lo mismo Seleccionamos la resolución Ponemos el permiso administrador Y una vez hecho todo Damos aquí donde dice exit en la esquina Y exit damos yes Y listo Aquí ya abrimos nuestro juego Y ya te estaría más acelerado Pues aquí les dejo con la prueba De cómo me lo dejó a mí Y así que bueno gente Eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.